¿Por qué te llamas Marao? ¿Paras Mariado? No, yo no paro Mariado, simplemente es que eso es la telcao. Si te hablo de mi nombre te diría que significa gente dermal, pero para eso tú nunca has estudiado. ¿Y eres la pregunta referente? Me tocaba a mí, al siguiente, pero para mí no entiendo su historia, no compiten conmigo, ¿serás con mi trayectoria? ¿Quién eres o quién serás? No sé, capaz me siento un averrapaz, a veces tramito odio, a veces tramito paz, no me des la espalda que yo no abrazo por atrás. Yo porque tengo más actitud, incluso me lo hace con virtud, obviamente que sería yo idiota, no está viendo los looks. ¿Ustedes acaso están enamorados? Enamorados, pero sueltan rimas reales, suelten algo que sean verdades. Dice Joya, el ser humano nombrando sus debilidades. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te pasa? No sé, me pasé debate, me voy más para mi casa, a veces me trabo, estoy en calabaza, es que a veces mi cabeza también ahorita me alza. Esa es una pregunta, me lo dice el compadre, ellos hablan y hablan y hablan, yo no lo sé, mejor pídanse el número para que se conozcan después. ¿Eres homosexual? No, ni sé qué es, todos son personas, ciclo moderno tal vez, sé que puedo tropezarme, por eso aprendí a caer. ¿Hasta dónde irás? No sé, capaz me voy al mundo de nunca jamás, pero nunca me voy provencido, nunca miro atrás, porque la felicidad es el amor y el amor te da paz. ¿Por qué ese collar? Ese collar lo tengo porque combina con la instrumental, porque es de la cultura al azar, y porque siempre me protege cuando mis palabras que empiezan a sonar. ¿Eres diferente a los demás? Sí, porque freestaleo, estando vacío, no soy lleno, me meto en un lío, yo no voy para atrás y volteo es para ver quién corre atrás mío. Somos Jocho y yo, antes de tu pregunta, te la robé, my bro. Somos Jocho y yo, miras por atrás, pero quién sabe, si el sabio nunca aprendió. Rápidamente, bro. Que pase, que pase, que pase. Que pase, cargame. Que pase él, si me creo que hagamos el fe. Jura, repete. Tres, dos, uno. Se me lleva a Marao.